¿Qué es la inteligencia artificial? Las dos cosas. Aquí estamos de nuevo en el principio de cienciudumbre planteado por Heisenberg, el gran físico. Es decir, la inteligencia artificial, si se limita a hacer una técnica aplicada para facilitar el conocimiento, es positiva. En cambio, si la inteligencia artificial es aplicada para reemplazar o controlar, la inteligencia natural es nociva.